Alcoholizado de penas Soy un fantasma perdido Que se remonta en el tiempo Y en la nostalgia sonido Aquellos surcos de tierra Que en mis recuerdos transitan Se vuelve copla en el silbo De la memoria perdida Abuelita que allá lejos En la noche de los tiempos Encendía los fogones Santizados por el viento Sierra lejana y querida De un pago viejo añorado De un hongo de agua surgida Que en mi recuerdo ha quedado Como quisiera sentir Tus pasitos en el patio Y ver brillar el tizón Alumbrándote las manos Y largabas tus plegarias A sola montando un rezo Tu mano huella y caricia Dejo en mi piel un reflejo Viejas costumbres de ayer Parecían cotidianas Con el discurrir del tiempo Resulta en cosa olvidada Sierra lejana y querida De un pago viejo añorado De un hongo de agua surgida Que en mi recuerdo ha quedado Que en mi recuerdo ha quedado Actenga crujizando Ra Solomon Guayra kontrollere Con el дерев al island De un viento Entre u Que en mi recuerdo ha quedado Paró Porque De un n Gal Quiero Gracias por ver el video